Como parte de las acciones para controlar la proliferación de criaderos del mosquito transmisor del dengue y chikungunya, en vísperas de la celebración del Día de Muertos, la Secretaría de Salud, a través de la Jurisdicción Celentera Nº 7 y Ayuntamientos de la Región Soconusco, realizan trabajos preventivos de eliminación de criaderos, control larvario, nebulización y promoción de la salud en todos los panteones de la entidad. Se plantea, uno, una campaña de eliminación de criaderos, lo que nosotros conocemos como descacharramiento, y los ayuntamientos municipales están realizando lo que es el chaporreo, el derrame y, sobre todo, el mantenimiento básico que se le tiene que dar a estas áreas para evitar, insisto, riesgos a la salud. Con esto se busca reducir los factores que puedan provocar la transmisión de las enfermedades causadas por el mosco Aedes aegypti. Terminando esta actividad de eliminación de criaderos, sobre todo en aquellos que nosotros consideramos de mayor importancia, que son los panteones de las cabeceras municipales o los panteones más grandes, se realizarán actividades de rociado residual, tratando de eliminar el vector en los hábitats naturales, y de la misma manera también se va a realizar la nebulización espacial. Además de estas estrategias, se fomenta el uso de arena húmeda en lugar de agua para floreros, limpieza de las tumbas, deshiervar los lotes, recolección de la basura y utilizar repelentes. Gandhi Gutiérrez, 10 Noticias.